Nosotros actualmente lo estamos dando a 7 pesos el kilo de pan. De acuerdo a lo que manifiestan los diarios de ayer, de antes de ayer, hablan de un incremento nuevamente en la harina, cosa que nosotros también ya más o menos lo teníamos sabido, ya que estábamos esperando un cargamento, de los cuales cuando hicimos la compra nos dan un precio y después nos comunican, por ejemplo, que ya viene con un precio aumentado. Y eso viene sucediendo prácticamente a través del saque de subsidios que tenía el gobierno nacional con los molinos harineros. Pero este incremento en la harina, obviamente que hace incrementar el precio del producto final, pero también a esto hay que poner algunos adictivos, mejoradores, grasa. Sí, el pan para realizarlo lleva la harina, lleva la grasa, que también una caja de grasa actualmente de 10 kilos cuesta 90 pesos. Lleva mejoradores que están en el orden de los 100, 150 pesos. También hay de más valor. Y bueno, el movimiento de las maquinarias, los empleados que también han sufrido, les han dado, les han otorgado un mayor sueldo. Bueno, todo eso más vale que gravita en el precio. Tenemos que aumentarlo al producto para poder obtener algo de ganancia. ¿Hasta cuándo se va a mantener este precio que usted tiene? ¿O esto es algo que está sujeto a las modificaciones diarias de todos los días? Bueno, el precio es de 7 pesos, más o menos lo habíamos conversado con otros dueños de las paraderías. O sea, como para mantenerlos a todo, inclusive hasta el precio de reparto, más o menos que sea acorde. Lógicamente que por ahí también hay competencia desleal, ya que hay gente que no paga todos los impuestos, no tiene las cosas reglas y tal vez ellos lo dan, lo brindan al pan a un precio menor. O sea, hablamos de algunas panaderías en forma clandestina que trabajan sin estar inscritos con todos los de la ley. Y aquí en Fría hay varias, hay muchas. Sí, se ha modificado el precio del pan. Correcto. Pasa que nosotros pedimos harina y cuando vienen van cambiando los precios sucesivamente. Primero estábamos pagando 80, después 82, se ha ido 85 y ahora 115 la bolsa. Esto se debe a que el gobierno saca la subvención. Más allá de estos precios que van subiendo, van subiendo los otros productos, como el azúcar, la grasa. Y bueno, trabajamos con una harina de buena calidad. El pan de nosotros no contiene bromato, todo eso lo encarece. Y otra cuestión también es la parte laboral. Nosotros van, ahí está previsto como tres aumentos de los sueldos de panaderos en el año, en lo que va del año. Sin contar lo que ha habido el año pasado, en el 2010, el último aumento ha sido hasta enero. Y en mayo creo que ha sido el otro aumento de los panaderos. Y nosotros no podemos competir con otras panaderías clandestinas porque ellos no pagan los impuestos en realidad. Nosotros estamos al día. ¿Qué pagamos? Pagamos el 931, pagamos IVA, pagamos renta, sindicato de panaderos, fondo de reparación social. O sea, Erika, que la gran competencia de ustedes también son las panaderías llamadas clandestinas, que si bien es cierto tienen su derecho a trabajar, pero también es una competencia importante por la diferencia de los impuestos que vos me decías. Sí, por supuesto. Sí, nadie, no creo que todo el mundo pague en regla los impuestos. Yo, que llevo la contabilidad de mi panadería, veo los números y la verdad que un poco me asusta. Esto que la Cámara de Panaderos de Santiago del Estero decía que hasta posiblemente 10 pesos llegue el kilo de pan. Y teniendo en cuenta que es un elemento de primera necesidad, donde hay chicos que se consume mucha cantidad de pan, ¿cómo lo van a afrontar ustedes a esta problemática? Y bueno, nosotros hemos aumentado el pan porque no nos queda otra, no tengo otra salida, y veo que también pareciera que los molinos están especulando. Entonces, por ahí pedimos harina y no viene, y estoy con faltante de harina. Entonces, yo cuando ya empiezan con eso, digo, va a haber otro aumento de harina. Entonces, el pan lo tengo que subir, si no, a mí los costos no me dan. Yo, ¿cómo recupero esa plata para comprar harina después? Sí, la variación es fundamentalmente por el precio de la harina, es lo que determina en un 60% aproximadamente el costo del precio del pan, incluido a veces también el tema de las demás materias primas, la mano de obra, mantenimiento, todo ese tipo de cosas. Por allí el sueldo de la gente asociada al pan ha aumentado tres veces en lo que va del año, los insumos también se han movido, ¿y qué pasa con aquellas panaderías que de pronto son competencias de ustedes, pero que de pronto no están en regla? Sí, ese es uno de los temas también que habría que tener en cuenta, el tema de la competencia desleal, o sea, no es lo mismo tener un empleado en blanco que un empleado negro, teniendo un empleado en blanco tenés que tener en cuenta que sale mil pesos más de lo que sale cualquier otro empleado, ¿no? Y bueno, son cosas que hay que tener en cuenta también, la gente también se tiene que dar cuenta de eso, pero bueno, la cuestión es que la gente, la más humilde, la mayor consumidora de pan, y pues de pronto no le importa ese tipo de cuestiones, lo que necesita es comprar un producto económico, digamos. ¿Cómo van a estar ustedes manteniendo, por lo menos en estas semanas, hay un precio la semana que viene, ¿qué saben de los nuevos precios que se vienen con la harina, con los insumos? Sí, es cuestión de, estamos viendo, seguramente nos vamos a reunir como siempre lo hacemos con los demás colegas, y bueno, siempre se trata de aguantar lo que más se pueda, y bueno, tratar de solucionar el tema, desgraciadamente siempre con aumento, pero bueno, este, el tema es que hay que hablarlo, hay que ponerse de acuerdo, y para que nadie tenga recelos ni nada por el estilo, así que bueno, vamos a ver qué pasa en esta otra semana. Los demás insumos, azúcar, mejoradores, alimenticios, todo eso también la ha variado en los últimos tiempos. Todo ha aumentado, de una u otra manera ha aumentado, así que bueno, también se va a ver reflejado en el precio del pan, ¿no? Por allí tenemos, no sé si es el caso de ustedes, por allí tenemos algunos colegas de ustedes que decían, bueno, sale el camión a un precio X la bolsa de harina, y resulta que cuando está llegando a la ciudad de Frías ya tiene otro. Sí, es típico, para colmo en esta época que está medio así, medio con mucha confusión, sí, te pasan un precio, cuando llegas acá te dicen o la bajás o no la bajás, y bueno, ¿qué vas a hacer? Le tenés que bajar. Depende del vendedor, depende del molino, muchas veces te obligan a comprar otros insumos del mismo molino, que son los que van camuflando un aumento en el precio, porque lo que pasa es que muchos molinos en el convenio que tenían seguían facturando al precio que supuestamente el gobierno les daba para vender, pero claro, te vendían otros insumos o te hacían boletas en negro, así que bueno, hasta eso se llegó, ¿no?